Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es estaremos hablando una vez más del manga de versus ya que si esta increíble creación de one cada vez nos demuestra más su enorme potencial ya que en este capítulo en lugar de delimitar el tema central del manga el universo o multiverso acaba de expandirse aún más convirtiendo esta historia en algo que nunca antes habíamos visto pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo revelado en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo número 2 de versus está titulado la humanidad contra la espada y la pared ya que como vimos en el capítulo anterior no importa de dónde sea la humanidad al parecer todos están al borde de la extinción pero bueno poniendo un poco en contexto del capítulo pasado justamente nuestros protagonistas del mundo mágico hicieron una serie de portales para tratar de traer otra humanidad de otro mundo para que así pudiera ayudarles a derrotar a los demonios lamentablemente a pesar de que si aparecieron una especie de soldados tecnológicos estos dijeron que también necesitaban ayuda ya que ellos también están al borde de la extinción lo cual se convierte en una verdadera locura y bueno justamente después de escuchar estas palabras de la nueva humanidad observamos que este manga efectivamente es de guan ya que saibi realiza una de las caras más milenarias de los mangas ya que si básicamente esta es la cara de saitama con cabello pero bueno debido a la noticia de que al parecer la nueva humanidad también tiene problemas de exterminio observamos que saibi en primera instancia dice que tal vez hay problemas de comunicación ya que lo que están diciendo no puede ser posible pero al contrario de todo esto observamos la cruda realidad y es que en efecto el mundo de esta humanidad también se encuentra en grave peligro y aquí rápidamente vemos cómo llega un grupo de soldados con alguno de sus miembros heridos diciendo que necesitan ayuda rápidamente de esta manera observamos como el líder de los soldados dice que justamente el portal interdimensional fue un éxito y que gracias a esto recibirán la ayuda que necesitan diciendo de una manera bastante seria que está seguro de que ellos lo van a ayudar y la verdad es que eso es completamente genial como sabemos los magos venían en busca de ayuda y ahora se encuentra con estos soldados que también la necesitan de esta forma tenemos a hallow bastante sorprendido con la situación recordándonos un poco del contexto de la historia es decir que 47 héroes tenían que enfrentar a 47 demonios pero las cosas dieron un giro de 180 grados por lo que la primera sinopsis de este manga se fue al caño desde el primer capítulo y a partir del segundo se convirtió en una cosa completamente diferente de esta manera ahora sí finalmente se nos presenta el líder de los soldados el cual es el capitán de escuadrón del frente antimáquinas llamado kaila de esta forma de igual manera saibi y los demás se presentan diciendo que son magos a lo que kaila reconoce que en efecto el mundo al que llegaron es completamente distinto al de ellos ya que hay magos y caballeros de esta forma se nos revela algo también muy interesante y es que a pesar de que los magos si abrieron sus portales para traer a otro mundo a este también los soldados usaron tecnología para crear una especie de portal dimensional y de igual manera buscar ayuda por lo que al parecer debido a que ambos abrieron portales dimensionales ambas dimensiones se fusionaron en este nuevo mundo de hecho tenemos un vistazo a las dos dimensiones mientras una es extremadamente tecnológica e industrial aunque bastante devastada por otro lado el mundo de los magos es como un campo de esta manera una vez que se aclara la situación ahora sí vamos a saber la amenaza que ataca a la humanidad de kaila y su escuadrón ya que al parecer nos dicen que sus enemigos son robots aberraciones creadas por el mismo ser humano diciéndonos que ellos crearon una inteligencia artificial que se salió de control y de esta manera fue evolucionando al grado de que ahora busca el exterminio total de la humanidad diciéndonos que en este momento el 80% de la humanidad está bajo su control claro que sí una referencia directa a skynet ni siquiera sé si podemos llamar a esto referencia ya que es prácticamente la misma historia y una vez más guan parece que se está burlando del cliché de diferentes historias pero como lo veremos más adelante esto parece que lo va a multiplicar por 10 pero bueno continuando con la situación observamos como hay un primer choque entre kaila y saibie ya que en primera instancia kaila subestima muchísimo a los magos ya que dice que ellos acabaron con los demonios muy fácilmente mientras que los magos no pueden acabar con ellos siendo tan débiles de esta manera observamos como saibie explica la situación de los demonios y que estos son extremadamente poderosos a final de cuentas ambos se pelean para saber cuál es la mayor amenaza entre las dos los robots o los demonios pero bueno antes de que puedan seguir platicando y descansando observamos ahora si la llegada de los robots los cuales son bastante graciosos ya que al parecer una manera que tienen para atraer a los humanos y así atraparlos o asesinarlos es hablarles cariñosamente y decir que ellos son sus amigos de esta manera observamos como kaila nos advierte que al parecer los robots usan estas frases como carnada y es por eso que estos se esconden muy rápidamente aunque lamentablemente debido a sus fuentes de calor los robots pueden detectarlo sin tanto problema de esta manera ahora si vemos el ataque de los robots en contra de los soldados y se observa como a pesar de las poderosas armas que se mostraron contra los demonios anteriormente estas armas no son suficientes para acabar directamente con los robots quedándose bastante sorprendidos ante la situación y a pesar de que observamos como los soldados sacan un rifle extremadamente potente aún así no son suficientes para acabar con ellos de esta manera cuando todo parecía perdido para los soldados observamos como saibi utilizando su poder mágico logra detenerlo sin tanto problema observando rápidamente la confusión de los robots ya que a pesar de que se nos menciona que estos pueden evolucionar a diferentes tipos de armas al recibir el ataque mágico no logran detectar la fuente de poder y es por eso que los robots son muy afectados por este tipo de magia de esta manera ahora si vemos como saibi presume que al parecer la humanidad tecnológica ha enfrentado a estos robots que son tan débiles por lo que sólo con un poco de magia ha logrado derrotarlos de esta manera observamos como kyla reconoce el poder de la magia y como esta habilidad es bastante nueva y que los robots no son capaces de identificar por lo que a final de cuentas tanto saibi como kyla deciden hacer un trato para aliarse y así enfrentar a sus diferentes enemigos mientras que kyla y los soldados van a enfrentar a los demonios los cuales son al parecer débiles contra sus armas mientras que los robots al no reconocer la magia también son débiles contra este poder y de esta forma precisamente se forma la alianza entre magos y soldados tecnológicos para que se logre finalmente salvar ambos mundos la verdad es que justamente esta trama era lo que ya habíamos comentado en el capítulo anterior digamos que hasta aquí las cosas van relativamente bien de esta manera observamos como el propio hallow también está bastante feliz ante la situación dándose cuenta que gracias a los esfuerzos de saibi se ha logrado encontrar una esperanza para enfrentar a los demonios de esta manera observamos como pane pane detecta que una horda de demonios se acerca por lo que deciden escapar del lugar para planear su próximo movimiento lamentablemente se nos dice que para lograr hacer un transporte se necesitan de al menos cinco minutos por lo que estos dos grupos van a tener que resistir esos cinco minutos para poder escapar lamentablemente a pesar de los demonios que vienen hacia ellos también observamos como los robots que supuestamente habían sido derrotados comienzan a levantarse rápidamente para comenzar también su ataque por lo que la humanidad a pesar de su alianza ahora está amenazada por dos diferentes frentes tanto robots como demonios y bueno de esta forma comienza el combate pero como recordaremos los soldados tienen ventaja contra los demonios mientras que los magos tienen ventaja contra los robots por lo que esta será la manera en la que logran retener estos cinco minutos a las amenazas por obvias razones de las heridas de hallow este tiene que quedarse en la retaguardia mientras que los demás siguen peleando y deteniendo a sus adversarios lamentablemente las cosas van a complicarse muy rápidamente ya que de primera instancia observamos como una sombra demoníaca aparece en el campo de batalla mientras que por otro lado los robots comienzan a decir análisis terminado y ahora así como era de esperarse todo se fue al caño ya que al parecer uno de los robots ha tenido la capacidad de analizar la energía desconocida es decir la magia y ahora ya es capaz de bloquear este tipo de ataque por lo que este robot deja completamente sorprendidos a los magos mientras que por otro lado vemos la aparición de un demonio que ha capturado a uno de los soldados asesinándolo rápidamente ante los ojos del capitán kaila y diciendo que este solo es un humilde sirviente del rey jacks justamente el que enfrentó hallow en el capítulo anterior por lo que si al parecer un sirviente los va a poner contra las cuerdas de esta manera como era de esperarse el demonio se sorprende un poco por los soldados ya que dice que las vestimentas son bastante raras además que sus ataques son diferentes a todo lo que había visto pero de cualquier forma el demonio tiene la capacidad de detenerlo sin ningún problema y a pesar de que los soldados atacan con su máxima potencia a este demonio al parecer es completamente inútil contra este ser de esta forma vemos como una vez más los humanos son puestos contra las cuerdas ya que ambas amenazas se empiezan a superar a los que supuestamente tenían ventajas sobre ellos tanto los robots adaptándose a la magia como el demonio superponiéndose a las armas de los soldados de esta manera observamos como hallows se siente completamente bloqueado ante la situación dándose cuenta de que a pesar de la ayuda que trajeron esto fue completamente inútil ya que una vez más las amenazas se sobreponen a la humanidad en ese momento observamos como el demonio nota la presencia de los robots pero al darse cuenta de que está atacando a los humanos dice que no lo va a tomar en cuenta ya que básicamente el enemigo de su enemigo es su amigo y si como si las cosas no pudieran ponerse peor al parecer los demonios y robots comienzan a convertirse en aliados pero bueno para tratar de ayudar en este combate observamos como uno de los soldados maneja el tanque que traían para tratar de embestir al demonio con todo su poder lamentablemente este demonio tiene una fuerza completamente brutal siendo capaz de detener al tanque de lleno y después azotarlo contra el suelo de esta manera cuando todo parecía perdido observamos como hallows se pone en acción sabiendo que a pesar de sus heridas él tiene que hacer algo en este combate ya que si no todos sus compañeros van a caer de esta forma se nos muestra que a pesar de que la espada de halo ha sido rota ésta todavía tiene poder ya que recordemos que se supone que adquiría mucho más poder conforme a la voluntad de halo por lo que en este punto podemos observar como ésta sigue desprendiendo una enorme cantidad de poder aunque hasta el momento esto no ha sido efectivo la verdad es que yo creí que después de esta escena veríamos un increíble power up por parte de halo pero lamentablemente las cosas no serán así de cualquier manera debido a que halo era el verdadero objetivo de este demonio observamos como logra llamar su atención por lo que el demonio lanza su ataque en contra de halo mientras éste también parece embestirlo de frente pero sorprendentemente en este momento halo usa la estrategia en lugar de la fuerza ya que al saber que él no tiene el poder suficiente para enfrentar a su adversario lanza un ataque en contra del robot que acababa de evolucionar debido a que se dio cuenta de que éste no le estaba poniendo atención por lo que halo logra impactar en la cabeza del robot de esta manera observamos como después de lanzar su espada halo queda claramente expuesto ante el ataque del demonio por lo que pareciera que éste será su fin aunque justamente la provocación que realizó contra el robot cumplió su objetivo ya que el robot indeterminadamente sólo logra captar las fuentes de calor incluido humano y demonio por lo que lanza un ataque directo en contra del demonio también de esta manera observamos que el objetivo de halo a final de cuentas fue poner a ambas amenazas una en contra de la otra y funcionó perfectamente ya que observamos como el demonio ataca directamente al robot atravesándolo por el pecho mostrándonos una escena completamente espectacular del demonio furioso diciendo voy a acabar con ustedes así como acabamos con los humanos mientras que el robot responde objetivo designado como amenaza de altísima prioridad y así es habría sido épico que dijera a nivel de amenaza demonio pero bueno justamente esta distracción por parte de halo al parecer ha sido completamente un éxito ya que justo en ese momento el hechicero logra completar el hechizo de vuelo para que logren escapar de esta forma observamos como el demonio alcanza a capturar a halo mientras volaba pero el robot rápidamente lo ataca para darse cuenta de la efectividad de su poder de esta manera cerramos este combate con las dos amenazas a su máxima potencia ya que al parecer los demonios tienen una especie de transformación llamada liberación así que con esto se nos deja muy en claro el enorme poder que tienen los demonios ya que hay que recordar que este demonio precisamente era simplemente un soldado de uno de los reyes y además en su estado base fue capaz de poner contra las cuerdas a todos sus adversarios por lo que sí el poder de los demonios es completamente abrumador mientras que por otro lado los robots al tener la capacidad de evolucionar no importa contra qué tipo de adversarios se enfrenten a final de cuentas pueden seguir aumentando su poder sin límite la verdad es que me habría encantado ver el enfrentamiento de estas dos amenazas demonios contra robots pero bueno regresando con nuestros protas como ya mencioné afortunadamente para ellos tuvieron la oportunidad de escapar mientras sus dos amenazas se enfrentaban de esta forma se nos confirma que al parecer ellos lograron sobrevivir pero algunos de los soldados han caído mientras que observamos que halo se culpa debido a que no ayudó prácticamente en nada y no tiene el poder para enfrentar a las diferentes amenazas aunque saiby lo reconoce diciendo que gracias al esfuerzo de todos incluido el de propio halo fue que lograron escapar de esta manera una vez tranquilizado observamos que halo dice que al parecer la situación es mucho más complicada de lo que creían ya que ahora hay una nueva amenaza en el mundo que son los robots pero en este momento viene la revelación más increíble del capítulo ya que saiby le dice a halo que no es directamente como él lo cree ya que su mundo no está conectado a un único mundo sino que está conectado a varios mundos más de esta manera tenemos la escena más brutal del episodio ya que si en esta escena podemos ver como una enorme cantidad de mundos al parecer están reunidos en este mismo lugar observando una variedad increíble de personajes en primera instancia podemos observar a unas personas de la época moderna al parecer una colegiala con su padre o algo por el estilo también vemos a otras personas medievales otra especie como de enanos también vemos a personajes prehistóricos unos que parecen superhéroes otros que no sé que sean pero podrían ser humanos futuristas o algo por el estilo también vemos otro tipo de soldados y bueno directamente estos son los que se alcanzan a ver pero por lo que parece una enorme cantidad de mundos acaban de fusionarse y todas las humanidades se han encontrado en este mismo refugio la verdad es que sin duda alguna con este contexto nos dejan completamente sorprendidos la inmensidad del manga que está creando one es una locura completamente y ya veremos cómo se va desarrollando poco a poco la historia pero sin duda alguna cada capítulo me sigue convenciendo más de este manga de hecho ya para terminar el episodio se nos confirma que al parecer estas son humanidades que de igual manera están buscando ayuda por lo que una vez más al parecer cada uno de estos humanos va a tener amenazas o depredadores para cada una de sus habilidades y creo que la situación se acaba de complicar muchísimo ya que justamente como vimos a pesar de que los robots eran débiles contra la magia estos pudieron adaptarse sin tanto problema por lo que los humanos se encuentran en una enorme desventaja independientemente contra qué tipo de amenazas enfrenten la única salvación es que por ahí veamos entre toda esta multitud a un calvo creo que esa sería la clave para salvar a estos mundos pero bueno sin duda alguna one acaba de dar un golpe de autoridad en este manga demostrándonos que al parecer no tenemos ni la menor idea de lo que nos espera con esta historia y bueno la verdad es que guanos confirma una vez más que sus historias no decepcionan pero bueno de esta manera terminamos el capítulo me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios además de si ustedes ven otro tipo de personajes por ahí en todos estos mundos que se han reunido y bueno de esta manera terminamos el vídeo pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a benja lópez alcojo gamer sasha angerotti junito furcal edil lobo luís macosta ernesto albornoz obeida mendoza rain 5 05 alfred sam emmanuel castro santiago de la cruz álex gamer armo rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós y fue y y y y y y